En este vídeo vamos a demostrar que las subsucesiones de las sucesiones convergentes también son convergentes y tienen el mismo límite que la sucesión. Dicho de manera conformal, si tenemos una sucesión u, que es una función de los naturales, los reales, de manera que el límite de la función es el número a y tenemos una subsucesión, una subsucesión no es más que aplicarle a la función que genere la sucesión una función de extracción, esta sería la sucesión, un compuesto con phi, donde phi es una función de extracción, bueno, pues esa subsucesión, sea quien sea la función de extracción, también va a tener como límite el a. Bien, pues vamos a empezar por el principio, vamos a ver lo que necesitamos y lo primero es importar la teoría de los números reales. Declaramos tres variables u, a, phi, u, una sucesión, a, un número, que lo vamos a usar para el límite, phi, una función de n en n, que va a ser la función de extracción. Y vamos a utilizar algunos de los conceptos que ya hemos visto. Concretamente, la notación de valor absoluto, la definición de límite de una asociación, la definición de función de extracción, una función creciente, y una propiedad de la función de extracción, que es que el valor de la función en cualquier número siempre es mayor o igual que el número, así que crece más rápido que la función identidad. Bueno, pues con eso, bueno, ese uno y otro, otra propiedad que también vamos a utilizar, este se utiliza en la siguiente, es que podemos elegir términos de la asociación tan grande como queramos, mayor que el n', de manera que el valor del término sea tan grande como queramos, mayor o igual que n. Así que siempre podemos alejarnos la asociación y hacer que el término sea grande, el índice sea grande. Si pensáis en la subsucesión de los pares, bueno, siempre podemos, por muy grande que nos den el número y por muy grande que nos den el índice, siempre podemos cumplirlo. Bien, pues vamos a ver la primera demostración, que la vamos a hacer también de manera aplicativa. La tenemos aquí, la vamos a hacer de manera aplicativa con todos los detalles, pero voy a cambiar y poner mejor la, dividirlo de manera horizontal a la pantalla, porque alguna de las fórmulas van a ser largas. Bien, esto no es, esto es lo que tenemos que demostrar. Vean, empezamos. Ahora, aquí tengo un límite, aquí tengo un límite, tengo que demostrar que el límite f, bueno, voy a poner, aunque no es necesario, que expanda la definición de límite, si no le digo nada en la conclusión, lo expande. Y en realidad, aunque tengo, aunque lo que tenía era simplemente que el límite de la sucesión es A, en realidad lo que tengo es una fórmula universal cuyo cuerpo es una implicación. Bueno, pues vamos a introducir, para demostrar la fórmula, pues supongamos un éxilo, de manera que éxilo sea mayor que igual que cero, es decir, introducimos esto y a esta condición que éxilo sea positivo es lo que vamos a llamar H éxilo. Ya hemos introducido el éxilo y tenemos la hipótesis. Como siempre digo, lo de desplegarlo es simplemente para haberlo visto, pero no es necesario, lo voy a dejar comentado. Bien, también tengo que el límite de U es A. También puedo expandir la definición del límite en la hipótesis H. Eso es lo que estoy poniendo aquí, expandir la definición del límite en la hipótesis H. Y la transforma y pondrá lo mismo. Para todo éxilo existe. Bien, ya tenía el éxilo elegido y sabía que era positivo. Luego en H puedo aplicarlo cuando con el éxilo y la hipótesis H éxilo y lo que me queda, así que el H éxilo H éxilo es precisamente una fórmula existencial. Esta fórmula existencial que subrayamos. Entonces, ¿cómo podemos eliminar el existencial que tiene? Bueno, pues me está diciendo existe un número. Pues lo voy a decir. Pues sea en ese número. ¿Y qué cumple el número? Esta condición. Pues esa condición la voy a llamar HN mayúscula. ¿Veis? Ha introducido el N y la hipótesis HN mayúscula, que para todo N. Bien, tampoco era necesario haber expandido la definición del límite en la hipótesis H. Sin expandirlo, también lo podía haber hecho. Era simplemente para que se vea claro. Ahora, tengo que demostrar una fórmula existencial. Tengo que dar un testigo. ¿Quién es el que voy a usar? Pues el N que acabamos de introducir. Le digo usar N y entonces en lugar del existencial la conclusión que queda es demostrar esta fórmula universal para todo N. Bien, es una fórmula universal que también el cuerpo una implicación. Luego, vamos a introducir. Le decimos sea N un número supongamos que N es mayor que N y ese supongamos es HN minúscula y ¿qué es lo que hay que demostrar? Pues que el valor absoluto de la diferencia es menor o igual que 0. Bueno, ¿quién hace eso? La táctica intro. Introducimos, ya tengo el N y el HN y me falta por demostrar esta desigualdad. Bueno, vamos a seguir con la demostración. Veamos, ¿cómo puedo demostrar esta conclusión? me fijo en la conclusión. La conclusión es, lo tengo aquí, en esta parte, el U, vamos, ahí tengo el valor absoluto de UN, ahora que cuando lo aplique, en lugar de N, ¿qué es lo que va a poner? Pues en lugar de N va a poner, va a necesitar poner FIDEN y eso lo digo con la táctica de aplicar. Le digo, aplica HN o E, intenta resolver la conclusión aplicando la hipótesis HN. Lo aplica y ¿qué es lo que me va a introducir? Lo que me va a introducir es que FIDEN, me faltará demostrar que FIDEN tiene que ser mayor o igual que N mayúscula. Efectivamente, ya lo ha transformado. Y ahora, ¿cómo vamos a demostrar esto? Bueno, por un lado tenemos que N, tengo que demostrar que N es menor o igual que FIDEN, si lo leo de derecha e izquierda, N es menor o igual que N, pero, como es una función de extracción, FIDEN es mayor o igual que N. Luego, bastaría usar la hipótesis HN y aplicar la propiedad transitiva del menor o igual. Es decir, que si A es menor o igual que B y B es menor o igual que C, pues A es menor o igual que C. Aplicado a HN, HN es N mayúscula menor o igual que N. Luego, ¿qué es lo que le falta para hacer la demostración? Bueno, pues lo que le falta para hacer la demostración es que N minúscula es menor o igual que FIDEN. Pero, con el lema que dijimos antes que la función de extracción crece más rápido que la identidad, entonces, en este lema ¿qué necesito? Necesito que FIDEN una función de extracción, esa es la hipótesis HFID, y un número N para aplicarlo, el número N al que lo va a aplicar es N. Lo aplicamos y ya hemos concluido la demostración. Ya tenemos nuestra primera demostración y lo que vamos a hacer ahora es simplificarla. A partir de esta demostración vamos a hacer transformaciones para llegar a una que sea puramente funcional. Bien, y la simplificación la voy a ir haciendo de abajo arriba. Mirad, en los dos últimos pasos aquí ¿qué hemos hecho? Primero aplicar un lema y después exactamente luego este lema que aplico el menor transitivo a HN eso lo puedo meter dentro. Ya hemos quitado uno, un paso componiendo. Pero es que otra vez tengo lo mismo tengo aplica HN y después exactamente eso lo puedo introducir. Entonces HN aplicado a HN aplicado a la desigualdad phi de N y después la extracción. Ahora tengo introducir y exactamente bueno pues eso lo puedo hacer exactamente y en lugar de introducir que sea su caso sintáctico es lambda NHN después ¿qué puedo hacer? Aquí tengo un usar y un usar y después la justificación para demostrar la introducción de un existencial luego lo puedo hacer exactamente con los constructores anónimos el constructor anónimo que son los paréntesis con ángulos donde pongo el testigo es N y la prueba de que el testigo cumple la condición pues la tenemos aquí bien y ahora ¿cómo puedo seguir simplificando? Mira vamos a poner esto de aquí aquí al fin de cuenta voy a volver control G control C control G veis que aquí lo que iba a hacer era eliminar en el límite y vamos a poner otra vez aunque después lo quite aquí despliega despliega la definición de límite en la hipótesis H bueno veis que el H esilo H esilo lo que hace esto de aquí con lo que en realidad lo que está haciendo este caso es una eliminación de un existencial bueno pues lo puedo decir simplemente en lugar de caso estoy yendo así a la demostración funcional en lugar de case bueno en lugar de case poner poner simplemente la regla de eliminación del existencial aplicado a y ya por último lo único que me queda aquí es el lambda esilo el intro bueno pues el intro esilo H pues lo puedo poner también con un lambda H y ya me queda la demostración completa bien bueno y la última demostración bueno esta no es la última es la penúltima en lugar de haber ido a hacerlo tan compacto porque veis que esta demostración la séptima es un término puramente funcional otra forma de hacerlo hubiese sido hasta aquí igual bueno pues el cálculo haberlo dejado detallado es decir en lugar de aplica tal 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 haber dejado detallado bien y vamos a hacer ahora la demostración de manera declarativa bueno es un límite ya hemos hecho la otra tenemos la idea entonces ¿qué es lo que hay que hacer? introducir el éxilo suponer el H esilo y lo que tengo que demostrar el existe ¿cómo? con lo que hemos dicho eliminando el existe aplicando H esilo en H esilo entonces cuando lo aplico pues ¿qué hay que hacer? pues introducir un elemento N que le vamos a llamar aquí N la condición que cumple el N y con eso hay que demostrar que él existe ¿qué es lo primero que demostramos? bueno pues lo primero que demostramos es que para cualquier N el valor absoluto de la sucesión de la diferencia de la sucesión y A es menor o igual que 0 la demostración es exactamente la que hicimos al principio ya tengo esta desigualdad esta hipótesis la hipótesis H1 ya la tengo demostrada y con eso hay que demostrar que existe N que cumple esa condición bueno pues el que existe es N y la condición es H1 y con eso terminan las demostraciones hemos visto la aplicativa la hemos simplificado funcional y finalmente hemos visto la declarativa y eso es todo por ahora